Vamos al lío, gente Compramos el trato en directo Perfecto, todo correcto Así que, empezamos, gente A ver, ¿qué tenemos por aquí hoy? Completa la misión de facción del tablero De facción, un segundo A ver Esto tenemos que entregar ya la misión aquí Completa la misión, consigue el rango del sacador Vamos por allá, gente Porque esto no está terminado, ¿no? No, esto no está terminado No, no está terminado Venga Vamos al lío, gente Había que escuchar el cañonazo, gente Espectacular Bueno, ¿qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos que hacer? Esto ya lo tiene alguien ¿Quién lo tiene ahora mismo? A ver Lo tiene gobernado por Legión Broccoli Saqueadores Interesante Interesante Segundo Let's go Eh... Majestic Joder, Majestic GKJI Muchísimas gracias Bienvenido Lothar Hogar Oye, un segundo ¿Por qué no sale? Alerta box A ver, ¿están aquí abajo? ¿Por qué sale aquí abajo? Ahora sí tiene que salir Voy a ver si lo puedo poner Vale Que os salgan ahí Vale, por lo menos que os salgan Muchísimas gracias Bienvenido Lothar Hogar Vamos a seguir dándole caña Gente Y así sale el nombre ¿Vale? Mejor Bueno, pues lo dicho ¿Qué nos queda? Eh... Completa la misión del tablero de facción Después presenta la misión del magistrado Vamos a coger las misiones Que no las cogimos, por cierto Y completan la misión de facción del tablero Vale Pues... Del tablero de facción Y completan la misión de facción del tablero Por prácticamente lo mismo ¿Qué tal? Vamos a coger A abrir el tablero A ver, necesitamos Vamos a hacer las de PvE No las de PvP, eh De PvP son las de abajo Dan más Entonces se compensa Pero no tengo ganas de meterme ahora Muy buenas, Sharon Lothar A ver Asalta Asalta a Arturo Bueno, Arturo Esto lo estoy viendo al final del anterior gameplay Tenemos misiones PvE Y JCE Jugador contra entorno O jugador contra jugador ¿Vale? Y aquí tenemos que todas las misiones se actualizan Dentro de 4 minutos Esto quiere decir que si tú vienes Y no te interesa ninguna de estas No la cojas Que dentro de 4 minutos se resetea Ahora, eso sí Cuando tengas esa misión cogida ¿Vale? Una vez que tengas esa misión cogida Eh... A ver, un segundo, gente Ahora Y esto también Las pistas de hacer el directo Cuando tengas esa misión cogida No se va a resetear Ya la tienes cogida Pero Que sepas que Que se pueden Eso Eh... Actualizar A ver, ¿qué tenemos aquí? Hay objetivo Arturo Consigue cada una de las unidades Abrojo de acero Utilizando cualquier medio Que sea necesario O cual día Ve a Arturo y derrota a todos los ejemplares Caza ovejas Mira, voy a coger esta Me voy a coger los 3 que me ha dado Cualquiera de esas 3 me vale ¿Vale? Y si nos vamos aquí al mapa Te salen aquí Te salen aquí las misiones Vamos para acá Primera ¿Dónde podemos hacer las misiones? Así que viene bien Eh... Bueno, vamos para allá ¿Qué tal, tío? ¿Cómo andáis? Majestis me ha dado ese guild Pero no me... Mira, esta es la escena ¡Ah! Como me ha dado el día Ese solo Bueno Bueno, un segundo El 3 Caza ovejas De suella Presas Vamos a coger las ovejas Que está más cerca Aquí deseando Echarme a dormir Yo es que No he podido meterme antes Al jugar Porque Eh... Me tengo que comer Me tengo que comer la cola Como un... Como un cerraco, tío A ver Nos han dado Un medallón Medallón, medallón Aquí lo tenemos Bonificación Contenados amigos Hermanos Se utiliza para añadir Bonificaciones de fuerza Muy buenas ¿Cómo vas, tío? Acabo de entrar ahora mismo Me ha dejado Llevo desde las 8 en cola Las 11 menos cuarto Pero bueno Me hace mucha gracia Cuando dice No, han abierto nuevos servidores Y bueno Que entonces tengo que Pensarme el personaje este ¿Qué tengo que hacer Con nuevos servidores? Ah, ese ya No sé cómo lo harán Pero tienen que hacer algo, eh Con esto A ver Nivel 7 Punto de referencia Supuestamente aquí hay Ovejas Pero yo creo que ha sido La gran cagada Venir para acá, ¿verdad? Las ovejas están Por este lado Me supongo Habrá por todos sitios No veo por ningún sitio Más para la noche, tío No se ve una mierda Voy a buscar rápido Igazot Quiere amistad contigo Amistad Yo no solo quiero amistad Mis empaes O lo que surja Vale, vale Eso sí Eso te lo acepto ¿Esto qué pasa? ¿Está pillado el alijo este? Vale, está pillado el alijo Bueno, pues nada, gente Nos vamos a ir de aquí Vamos a hacerlo A los otros sitios Ya tenemos ¿Qué hermandad sois? No me jodáis ¿Sois esta? ¿Sois esta? ¿Lo de brócoli? Ah, lo por los secadores Te refieres, ¿no? Los secadores Ya tenemos una, sí En los secadores tenemos una He hecho una gran canada viviendo aquí, ¿verdad? Tenía que haber ido al 4 y al 5 Que tienen dos seguidas ahí Bueno, ya iremos lo demás Que los desgraciados han comprado caso Que no valen ni para pagarse ellos Lo que los desgraciados han comprado Como que han comprado caso Vino a entender Tengo que estar fijándome En matar pavos Y en matar ovejas, ¿eh? Nivel 20 Ficulta de punto de referencia Nivel 20 Esto, ¿eh? Un lobo De nivel 7 Vale Una vena Para la zona Ah Pues ni lo sabía, tío Esto no se puede picar Ni lo sabía Y han comprado caso En vez de la de abajo Que hay más cantidad de drop Yo en eso sí que estoy un poco perdido Eso me tendría que poner al día Pero de momento Como me lo quiero subir ya Más enfocado al tema del lore y demás Pero estoy un pequeño Perdidigo Siempre me gusta más Empaparme primero del lore del juego Que lo que son las mecánicas y demás Porque Si me sé las mecánicas Y sé lo que tengo que hacer En el juego En el high-end Es como que Me entra ansiedad Por no tenerlo subido al máximo Porque quiero hacer ese contenido Entonces prefiero ser No sé No tener el conocimiento De ese contenido Y estar más tranquilo Por eso Vamos Que rápido cojo ya el Silex Tío Vale Mierda Si tengo lo del Berser Que tío Me cago en la puta Soy mongolín Soy mongolín Soy mongolín Un lobo Déjame que te deshuelle Bien Hay que caminar gente Hay que llegar a los sitios Hay mucha gente Que se está metiendo Con los servidores Que si en el WoW En el WoW Se hubiera criticado Hubiera hecho artículos Y demás Yo Lo que es el inicio De un MMO Más desastroso Que he visto Fue en su época El de Tera El de Tera Fue espectacular Un segundo El de Tera El de Tera Fue espectacularmente lento Y además Fueron creo que Cinco o seis días Fatal Esto no sé cuánto tardará Pero yo es lo que digo Es la diferencia Con WoW WoW La gente se queja más Como es normal Porque En los dos días Es que has perdido Has perdido también No simplemente días Perdidos de no jugarlo Es que has perdido Mensualidad Porque tienes que pagar Mensualmente Aquí no Entonces Dentro de lo que cabe Pues si te jode No has jugado Pero Mira aquí tenemos Una Una cueva Que me va a venir bien Porque tengo los suministros Creo que con el de Stral No merece la pena Mucho el tema del De un ataque pesado No me va a cubrir Voy a Adrochimoche Entonces yo Es la diferencia Que veo Con el WoW Pero que manía Tío Que puta manía De comparar Que si este es mejor Que si este es peor No es simplemente Por echar mierda Pero si te gusta más New World que WoW Le vas a echar mierda A WoW Si te gusta el WoW Más que el New World Le vas a echar mierda A New World Si te gusta más Final Fantasy Que el New World Le vas a echar mierda A New World Si te gusta más Final Fantasy Que el WoW Le vas a echar mierda Al WoW Si te gusta más El WoW Que el Final Fantasy Es que es gilipollas Que cada uno juegue Lo que salga De la punta de la nariz Que sea feliz Y deje a la gente tranquila Que es muy sencillo Tío Muy sencillo Pero no Hay que echar mierda ¿Por qué? Porque es gratis Es por culo Echar mierda es gratis Ahí sí hay salidre ¿No? Ah, vete de plata No puedo 10 Esto es lo mismo Que el otro Lobo de medianoche Bueno, vamos a correr ya Gente Vamos a correr ya Amén Gracias, Zero Es que Mira que me cuesta Mira que tengo paciencia Mira que no me gusta Meterme en follones En Twitter Pero Estoy leyendo Cada gilipollez Cada tontería En Twitter Buah A la gente le encanta señalar A la gente le encanta Dar por culo A la gente le gusta Ha visto esta puta mierda Ha visto esto Ha visto esto Ha visto esto Pero después cuando le señalan Porque él ha hecho mal No, no, es que no hay que echar mierda A la gente Bueno Mirada Perforante La mirada del Alabardero Es calculadora y fría Esas cuencas vacías En las que deberías haber ojos Me paralizan Y me llenan de terror Desde que donde estoy Puedo evitar su mirada Temblando como una hoja Mientras me preparo Para enfrentarme Al guardián blindado Agarro mi hacha Con manos vacilantes Y recito una oración Que la providencia Guie mi alma Mirada perforante Mirada de Alabardero Tiene que haber un alabardero Por aquí Ok Bueno vamos para adelante Diario de muerte Muerte 7 Acorralado en la escalera Que lleva al segundo piso Muerte 8 Como no paran de resucitar la gente Muerte 8 Apenas después de llegar A la puerta Antes que rodearan Antiguos por todos lados Muerte 9 He llegado al último piso Pero el alabardero Artúrico Y sus heridos Son demasiado fuertes Morí a pocos metros Del tesoro Lo tenían tan cerca Que se podía olerlo Que huelda Que injusticia Que esos secretos Estén custodiados Algo que ya no puede usar Esta noche haré el décimo intento Y yo King Nistons Estoy seguro Que saldrá bien Vale Esta es la misión Que tenemos Vale Dejame esto Un arco verde Interesante Veremos el carrizón este Por aquí Se habrá convertido Ya en Vamos No ha soltado nada Aquí sí Tenemos algo aquí No sé Aquí entra la gente Y mala curiosidad Otra hoja Vuelo de guardia Nivel 10 Vale Diario del vigilante A la zarra Es como me temía Tengo la pierna Inservible Me la rompí la batalla Parvin y Michelle Me llevaron O Michael Me llevaron a la torre Arturo Que yo soy consciente De que soy muy carga Ya que están exhaustos Y todavía queda mucho camino Por delante Les pedí que me dejaran atrás Se ve que llegaría más lejos Sin mí Se dejaron Como me temía Michael empezó a soltar Es abruptos Pero al final No puedo desobedecer Mis órdenes He bloqueado las puertas Y he encendido una guerra En mi tejado Es imposible que el enemigo No lo vea Con suerte Morteré al anzuelo Y puedo ganar El tiempo suficiente Para que el resto escape Me da igual Lo que pase a mí Vigilante al azar Fijaos que están hablando De muerte Esta zona De todo menos Cosas agradables Y Ya Si que tiene vida Si Aquí si tengo que estar jugando Con bloquea Oye Relaja Relaja Más cositas por aquí Me coges ahí ya La del berserke De curarnos Vamos 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 para adelante ¿Vas a por mí? Pues mira Están a punto De morir Pues perfecto Esa que me llevo Siempre se representan Los antiguos Estos con la cara Compartida Muy bien Vale El tochete Está ahí arriba Por aquí Nada más Otro cofre No Hijo de perra Podemos subluir a este ¿No? Creo que nos amigas Y yo No hemos quedado fuera El loot Vale Bien Levantamos a este No te puedo levantar Hay que esperarse aquí Hay que esperarse a que salga otra vez El pichaco Una mierda Pero bueno Pensaba que estaba muerto Pero no Pero no Está vivo No Tenía vida ¿Esto qué? ¿Se puede pasar? Hay que esperarse aquí ¿No? Que salga el El tochete Ahí está El espíritu No Pero este no es Se aportar Lo pasas después del siguiente quest Vale Vale Si hay que matar al bicho de este Aquí está No hay que matar a este Bolsa Vale ¿Era esto? ¿Ya está terminado entonces? Sí Ya está terminado Nos volvemos entonces Pues ala Una casita Gracias Ipa Tío Mira Moletos tenemos bastantes Tenemos que ir probando Para ir poniéndolos Nos llevamos también TLC De Stral ¡Eh! Se ha girado el cabrón Las cadenas están un poquito empinadas ¿Eh? Vale Todas estas cosas yo creo que lo he cogido Agua dulce ¿Para qué hay en la agua dulce? No me acuerdo tío No sé Pero yo me la llevo Pa' mi Bueno Tenemos que volver a Podríamos ir volviéndonos Habrá una hoja Habrá una hoja por aquí No, no aparece Tenemos que volvernos a pata Mejor Oye Ipa El hierro No se coge de las piedras ¿Dónde se coge? Mira, espérate Tengo atributos puestos todavía ¿Y maestría de armas? No tengo todavía Ar El hierro O acero No recuerdo bien si es A ver, un segundo Maestrías Eh ¿Dónde estaba? Evidia de Fundición Necesito Olinguote de plátano Carbón No Ar ¿Dónde estás tío? El hierro Oficio Eh Necesito Tala No Ingeniería Fabricación de forja de armas Necesito Esto Vale El hierro Lo pillas de la piedra de hierro En la fragua Lo quemas Y crees el hierro Vale Hay piedras de hierro No hay piedra Hay piedra de hierro O sea Tú no me vienes aquí Un pedrusco no vale Igual que los pedruscos estos grandes Tampoco te vale Es lo que no sé Por ejemplo esto ¿No? Pedrusco En el pedrusco esto no sale piedra No sale hierro No tiene que salir hierro Para crearme ya De color más oscura Vale Ya sé cuál dices Vale Entonces ya sé cuál dices Ah Dejo Tenía que haberlo dejado terminar Ya que estaba Y nos subía un poquito Pero bueno Vamos para allá Sí Ya sé cuál dices Eso sobre todo En la mina esa De los De los hombres De lo Ah mira Está aquí Mira Aquí tenemos Juto Mira Ah vale Pues muy bien Beta de hierro Ah Ahora viene Esa por mí Vale Muy bien Aquí está Vale Vale Ya está Si la beta Lo vi en En la zona esa De como si fuera una minería De como si fuera gente De oeste Pues ahí No me cojas Ese cabrón Sí 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 Y creas el lincote Sí Sí Eso Si Lo de fragua Sí Pero no me recordaba Lo del hierro Porque tenía hierro Y no sabía por qué Que me lo quieres quitar Tontaco O quieres quitar eso Mira el de hierro 47 Perfecto Pero ya está Eso es lo que quería Gracias tío Seguimos jugando Por cierto Tengo que empezar A hacer comidas De suyo 15 Pues mira que hierro No he visto tío Es la primera mina A veces de plata ¿Verdad? De plata no tengo Tenía que seguir picando Por si me encuentro Porque ya me he encontrado Ya es la tercera Mena de plata ¿Me has visto? Sí Y debería subir Debería subir Lo que es Minería La verdad Pero bueno Vamos a subir ahí Un poquito Esto ya lo subiré Cuando tenga Fuera de cámara Y toda historia Pero claro No me lo puedo dejar atrás No me lo puedo dejar Muy atrás Nivel 6 No voy a poner No voy a hacer un gameplay Ahora de Picar piedra Gente Vamos a darle caña Encima que puedo jugar poco No vamos a estar aquí Picando piedra Conejo No Quiero un pavo Un pavo O una oveja O lobo Ayer vimos ovejas ¿Eh? No necesito nada Tío De momento Gracias Pero todo para ti Porque no sé Que necesito No me estoy parando Estoy jugando a Lo que estáis viendo en directo Es lo que estoy jugando A New World Porque tengo que ir a trabajar Tengo que estar con el peque Mi mujer también trabaja A la pobre También 12 horas Tío en el hospital Tengo para jugar Y la cola Que dura 3 horas Para meterse No tengo tiempo No tengo más tiempo Del que estáis viendo En los directos Y en los vídeos Entonces Son muchos frentes Que tengo que estar abriendo Y no puedo verlos Porque no puedo entrar al juego Así que antes de decirte Que te metas O que me pases tal material Prefiero decirte Que te esperes Y ya está Pero bueno Yo te lo agradezco Como siempre Mil gracias tío Venga Vamos a entregar las misiones Ah mira los nombres Que estoy viendo por aquí Abrir Vale Tenemos Tenemos dos completadas Vale Y podemos seguir cogiendo Vale Botín Podemos cogerlo Vale Comprar recompensas Tenemos 380 Creo que por 380 Todavía no podemos comprar Aunque sea nada Verdad Miento 380 No tenemos Por el sello Que no me interesa No Cuatro oficios El 21 ¿Qué? ¿Qué puto chino farm? Vale Pues no tenemos Nada para comprar Punto de atributo Dos más Y Tenemos en el mapa Status Coste de estación Recolectar Ganancia de status Recolectar más rápido Ganancia de status Yo creo Llegará un momento En que seremos super Estoy de espada de escudo Y ha hecha De una mano En second Yo Sigo con Yo lo que Yo creo que Creo Que voy a hacer Es eso De primero Ha hecha una mano Y de Segundo Le meteremos Esto que voy a Hacerme ahora mismo Él ha hecha Dos manos Gente Ahí no ha salido Verde Vale Ya está Ya puedo Hacérmelo Para ponérmela Bien A ver Ahí lo tenemos Armadura media Y la armadura Aquí tenemos Un montón Así que Va a ser Aprovecharlo Aprovechar Esto es peor Así que Fuera Y esto Lo voy a vender Así lo puedo vender Bien Si Dos hachas Una de una mano Y una de dos manos Es lo que voy a ir De momento Amuleto Vale Las torres grandes Esas De los que hemos escogido Nadie los ha estudiado Nunca Vale Debería hablar con William Mira Tenemos que volver Pues tenemos que volver Ok Esta es la misión Que decías ¿No? Esta es la misión Esto que es Los baloneros Recoge amuletos De piedra Transporte de mercancías What A ver Si quieres reventar cráneos Has venido al lugar Correcto ¿Por qué quieres que reviente Algunos cráneos? Quiero ver si puedo hacer Que la artesana Petrovsky Sonría Le habían mandado Un pedido de suministros Desde la ciénaga De los tejedores Pero nunca llegó A recibirlo ¿Y qué ha ocurrido? Me he dedicado A explorar un poco Y parece que los piratas Perdidos De la terraza De Diente Roca Tienen el control Del camino del este Si puede reducir Su número Y eliminar Al maestro Henry Lo mismo tecla Nos enseña Esos dientes de perla Que tiene Vale O sea Son misiones secundarias Entiendo Vamos a cogerlas todas Gente Voy a intentar También vender esto A ver Vender Por cierto Mis ofertas Completar caducada O caso ¿Esto qué es? ¿Se permite total? Ofertas en venta Ofertas en compra Vale Ofertas de cooperativa Activas Completadas Vale Ok Vender Quiero armas El arco Lo quiero vender No puedo vender No puedo venderlo What the fuck Solo puedes vender objetos Que tengan la debilidad Al máximo Ah Que tengo que repararlos No me acordaba ya Tío Pero yo creo que merecerá la pena ¿Verdad? Repararlos No No pero están Están reparados ¿No? Aprovechar Descartar Descartar A ver un segundo Que a lo mejor están vinculados Y no pueden hacer absolutamente nada Vamos a dejar cositas por aquí Gente Vamos a dejar cositas por aquí Ar Están bajando Peretería Buah Vale Yo creo que con esto ya Vamos bien Y esto es Constitución Constitución Me interesa mucho más Vale Y esto también lo puedo vender Lo puedo romper Supongo Vale Ya tenemos más espacio Ya está Con esto no me vale Vamos a ver el menú Vamos a ver el mapa Perdón Vamos a coger la misión secundaria Y ya lo vamos a hacer Empezar a hacer misiones Gente Vamos a ver que ruta hacemos Y ya está Oye mira Están mandando Un Un Misiones Uno con el otro Por supuesto que no No dejaré que un hombre Como Odnell Lee Me distraiga De mi trabajo Tengo entre manos Un proyecto Que nos podría ayudar A defendernos Contra la corrupción Hay algo que puede ayudar Vale Venga perfecto Otra misión más A ver Tenemos un montón de cositas por aquí ¿Esto qué es? El car Decidas o ministros Oveja Aquí tenemos uno Podremos ir para acá Nivel 13 Nivel 9 Nivel 12 Nivel 6 ¿Deberíamos ir ya para allá? Vamos a empezar por el nivel 6 Gente Si de camino vemos alguna oveja Alguna cosita Aquí el nivel 1 ¿Esto qué es? Ha sido corrupción Reste la zona cercana 60 casos A ver un segundo Vamos a informar aquí Antes de irnos Vamos para allá Ve a informar al oficial Maesia Ahí lo tenemos El tema de la corrupción Empieza a ser muy preocupante La gente está informando De la aparición De ese mal carmesí Por todas partes Cada vez más cerca Del asentamiento Que deberíamos ir a erradicar Hay que hacerlo tú Vale Esto ya lo hemos hecho Y hemos dicho que Vale Rastrea la corrupción Ok El 1 ¿Dónde está? Mira, 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 mira Pues entonces Bueno, vamos a hacer el 6 Y ya volvemos al 1 Hay que empezar a hacer esto Gente Primero vamos a hacer el 6 Que como son de De la facción Pues no me interesa mucho más el lore Pero hay que hacerlo Ojalá solamente me pudiera Ir directamente siempre A por la historia Principal Pero Venga Y si veo Me quiero meter por aquí En medio Por si veo Alguna abeja O algo Una abeja O un pavo Mira, un pavo Un pavo Deja de correr Cabrón Bien Pavo Bien, bien, bien Un lo de pavo Deja a las ovejas Y los pavos Tranquilos Por favor Hay mucha gente Por aquí Hay mucha gente Por aquí Como para que haya Papos y ovejas Tranquilas ¿Qué ha sido eso? No Eso es una persona Así que nada Vale Nivel 6 Viene el terreno Derrota al K Vamos a matar Primero De nivel más bajo K Carl está aquí Carl Vale Me ha contado ¿No? O está arriba Carl No lo sé No me ha contado Me tengo que esperar ¿Verdad? Voy a esperarme Gente Mosquetón Mosquetón Acabamos de subir Un montón más Cocinero corrupto Quiero guardarme El berserker Para cuando salga El bicho O estaba arriba Aquí estás Me da igual Que me pegue A ver por ti Golpe fuerte Ahí está Ya hemos conseguido El que quería Vámonos Vamos a los otros Que te han tomado Por culo Y así subimos rango También del Subimos rango De la De la facción Tío Que me cuesta decir Facción No sé por qué Que no lo veo Facciones Lo veo Yo que sé Gremio Ah hijo de perra Pero este sí Este es el mío Oh yeah No voy a pararme A picar piedras Pero esto sí Gente Esto sí Let's go Vamos No voy a ver Pavos Ovejas O algo Tamisarios son complicados De hacer Qué guapo Esto que de repente Se caiga Se caiga Yo lo iré Un árbol O lo que sea Mola muchísimo Esto no tenemos Suficiente ¿Verdad? No Me da igual Que te me has En placa Coño Vamos 600 metros Kilómetro y pico 600 metros ¿Qué tenemos Enfrente? ¿Algo para Revisar? ¿Será esto? Venga Venga Vete Vamos Ni una oveja ¿Eh? Ni una oveja Tío Cago en la leche Ya me ha visto el lobo ¿No? Sí Conejo Autoconejo Pero ni un pavo Ni una oveja Tío Otro lobo Mira Más hierro A picarlo El cabrón Lobo Lobo No Venga Solo misiones No quería hacerlo Porque pensaba que venían Y efectivamente Mira si venían ¿Se puede hacer un campamento aquí? Y esto para gente Mira Vamos a aplicar recursos ¿Por qué no puedo? ¿No tengo? ¿Madera? Ah, pues que me ha dejado el silis La madera o qué A mí me acuerdo Tío Con uno de silis me vale ¿Verdad? Por si me matan, gente Timpi Uepa Tres horas de cola sin jugar Me voy a dormir Suerte Venga, tío Suerte Una putada La verdad es que A ver si Ya han dicho que van a ampliar los servidores ¿Eh? Van a ampliar los servidores Luego te contesto Al Telegram, tío Es que ahora mismo en directo No me puedo parar A darle caña Timpi Winky Me espera un beso Creo que se ha ido ya Cuando dice que se va Se va Venga, un besito de Fresi Por favor Como me mandas tú En los correos del trabajo Ahora sí podré pasar, ¿no? No puedo pasar Tengo que pasar Aquí tengo que matar a este ¿Otra vez? Sí Bien Destral 15 Destral 5 Pero es que a mí me no quiero ponérmelo Logro del bloqueado Pues sí, sale el bichaco Venga Venga Aquí la tenemos Sube Ponte la Q Ve Vamos Bien Y ahora sí puedo pasar No, después de esta, ¿verdad? Después de esta Chico, pero ¿por qué me queréis pegar a mí? No me deja pasar todavía Supongo que será después de esta misión A ver Destral Yo sí voy a empezar a hacer ya Esto era Había uno aquí Todos los tiempos de recarga Reduce el esfuerzo de enfrentar el enemigo En ataque Mientras tú salú Tal Tiene que elegir Es acertar el mismo objetivo Tiene el fortalecimiento Que concede el aumento del daño En 30% en 3 segundos Es que está muy bien, tío Estoy mejorando el destral Todo el ataque pasivo A ver Y esto es El siguiente para la izquierda Esto que es El 1 Aquí tendría que activarse Efectivamente 3 segundos A ver Bien Bueno, se nota muy poquito Pero se nota Tendría que empezar ya A activar las demás habilidades Hay una aquí un poco pequeña ¿No? Si les Es por ahí entonces Vamos a hacer todo eso Y hacer más teletraporte Para la Para la sede central La corrupción está aquí ¿Vale? Nódulo de corrupción A tomar por culo Ok Esto es pedrusco Pensaba que era ayer Me da igual Que suba un poquito Vale, ahí tengo uno Una ya A tomar por culo Vamos a coger esta Y empiezo a hacer todo esto Vamos a explorar esa zona Un conejo, tío Otro puto conejo Otro conejo Ahí está Hércules Y ahora ya nos vamos para acá Joder, yo la beta y la alfa Recuerdo haber muchos más pavos Y muchas más ovejas, tío Conejos, sí Todos los que tú quieras O se pueda un meco No suben No suben siquiera la La habilidad de Estrada Así que no me interesa Tampoco mucho El primero es La del tres Podemos ir para allá Vamos para la del tres Voy a poner aquí el Voy a poner el campamento Es que no tengo habilidad No tengo Joder Siles Al gusto Uno Dos Uno, tres Cinco Una más Vale, ya está Voy a ponerlo aquí Por si me matan, tío Importantísimo esto Bien, vámonos El tres Es subiendo, ¿verdad? Vale, pues me he equivocado Tenía que haberlo hecho un poco más cerca Pero bueno Ya está hecho Venga, un pavo o algo, tío Por favor Un papete o algo Nivel 12 Es aquí, ¿verdad? Enfrente Aquí tenemos ya al enemigo O sea que 93, 93 Y 112, ¿verdad? Joder Bien Busca cofres Tengo que ir a las casetas ¿Verdad? Cacho Ay, señor Venga Toca huevos Sois, ¿eh? No quiere nada Ahí tiene un cofre arriba Ahí está Ahí corre Está muy lejos, no me merece la pena, pero claro Vamos por los cofres, gente Tío, con el bloque De hielo, tío Los guantes de hielo, macho Cómo revienta También tenemos que tener en cuenta que nosotros Estamos subiendo en En vitalidad, en aguante Y aquí tenemos una hojita Bitácora de Capitán A24 Hallado en la gruta Lleva 30 días en el mar Empujados por vendabales Y un oleaje estruendoso La furia de las aguas arroja la tripulación De sus cáteres cuando intentaban dormir Y algunos han empezado a darse cuenta de sus turnos de descanso Cuanto más se nos acerque Esa estrella masa de tierra Más violenta se vuelve el océano Así que hemos intentado Circunvalarla El oficial de navegación está perplejo Ninguno de los mapas aparece en esta isla Capitán Jennifer Capitán Jennifer Como que la atacara, ¿no? Directamente la isla No es que se defendiera Como que la atacara para que verdaderamente Terminaran Pues eso Como están, muertos por aquí Vale 50 otro Esta parte está hecha Nada más que tenemos que matar, gente 124 Puesto a bloquear Bien Dentro No hay nadie Me quedan 10 O sea, me quedan 6 Piratas Los suministros Collar Mira, aquí tenemos otro libro Pitácora de la capitana 31 Piratas Malditos piratas Anoche, mientras dormían Nos abandonaron Abortaron Masacaron a varios de mis hombres Cuando tomaron el barco Lanzaron sus cuerpos a la borde Sin contemplaciones Pero no solo eso Tiraron al mar a los vivos Que tuvieran las agallas De plantar la escala Estoy cooperando por ahora Pero mantengo mi Bitácora en secreto Espero que alguna de estas páginas Sobreviva Puesto que parece que los piratas Tienen intención de atracar la isla Un segundo Centinela Vale Vale Intentando Parece que los piratas Intentan atacar Atracar la isla Que tanto hemos intentado Habitar Yo opino que es un suicidio Pero su capitán Henry Está convencido De que en la isla Hay riquezas Inimaginables Por el bien de mi tripulación Espero que esos piratas Encuentren lo que buscas Y nos dejen marchar Vivir en una isla Disesta Es mejor que ser prisionero En el mar Pues no estás viva Campeona Spoiler No 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 Vale No tiene aguante Espada Me he quedado en cuatro Me hace ese movimiento, cabrona Bien Vamos Me quedan dos Me queda uno Y a tu casa Ahora sí Vale, otra misión hecha Ahora vamos para delante Vamos para delante A por otra corrupción, gente A por otra corrupción Oh, un pavo Acabo de ver un pavo, gente Hola Bien Otra más No sé cuántos pavos hacían falta ya A ver, tenemos que ir aquí a la derecha Tenemos otra corrupción aquí Otro pavo ¿Cuántos pavos eran? No me acuerdo, tío Ahora lo miro Estamos todavía en el ocaso, ¿verdad? Sí ¿Cómo corren los desgraciados? ¡Párate! ¡Hala! Yo no sé si están por aquí Historia principal Historia secundaria Expición de facción Proyecto de pueblo Eh... Me ha dado pavo cinco Me faltan cinco más Vale Cinco pavos Aquí está el otro corrupción No me fastidies Venga El lobo en el nivel doce De hecho, tengo que empezar a hacer comidas, ¿eh? Venga Otro de corrupción A tomar por culo Tengo que ir aquí a la derecha ¿Puedo ir recto? Vamos primero por el cuatro Y en la vuelta vamos a por el uno Un pavo Otro pavo, gente Bien Esta es la zona de los pavos No me jodas Vale, ¿qué tenemos que hacer? Enfréntate al maestro Henry Y los piratas despertitos de la terraza Vale Ahí le tenemos que matar a Henry Expertos en violencia Lee Nivel trece Demolí al once Nosotros Ah, me acuerdo de esta zona Buah, esta zona la utilicé yo para farmear ¿Quién coño me está disparando? Esta zona la utilicé yo para farmear, tío Elijo de suministros Una corte primero Los conquistadores españoles, gente Bien Alijos Ahí no hay nada, ¿verdad? No Bien Muy buenas El Laco Pues muy bien A mí Salvo por Lo ya Conocido De las De las Colas A mí Yo lo probé la beta Probé la alfa Probé todas las estancias del juego Y a mí es Ya Bueno, lo visteis en el canal Si lo estáis viendo A mí me gusta bastante Eso sí No he probado todavía el Heian del juego No he probado ciertas cositas Todavía me faltan por ver O sea que Pero a mí Me parece un juego diferente ¿Vale? Un juego Un juego diferente Buah Sí Botitas buenas Un juego diferente Eso me parece La verdad es que en eso En eso En eso La han cagado mucho O sea Eso no tiene Eso no tiene defensa No tiene defensa En planteamiento Y sobre todo Por los servidores españoles, tío Porque si fueran otros servidores Si fueran más servidores Pero es que en España Está pasando una verdadera Vergüenza Eso es cierto, ¿eh? Eso es cierto Que no tiene sentido Pero bueno En lo que es el juego en sí A mí Me mola bastante Loca Allá de las terrazas Elizabeth Polly Está loca perdida No me ha fallecido armas Ni protección contra los Redivivos Así que me tuve que espabilar Para llegar a la ciénaga Encima Cuando volví De hecho volví Con las manos vacías Un poco más Y me arranca la cabeza Como si mereciera la pena Morir para suministros De su taberna Esos piratas son una amenaza Pero ella También lo dejó Ah, estos son los piratas De los que Los que la tripulación De antes Qué bueno Son los piratas de antes De los que Abortaron el El barco De la capitana Que hemos visto antes La que ha intentado Bordear la isla Qué bueno Pues al final Han terminado sucumbiendo ¿Verdad? ¿Verdad?